Muy, muy conmovida, primero por tener la posibilidad de esta presencia en la universidad, de que los chicos hayan tenido también su espacio para poder expresarse y hayan cantado tan emotivamente la canción Salve Argentina y también la canción del Rosarito. Realmente nos enorgullece que la universidad nos tenga en cuenta para este tipo de encuentros porque es la posibilidad de que nosotros podamos manifestar parte de lo que se hace en el jardín. Y en esta oportunidad participaron chicos de la sala de cinco. Participaron los niños de la sala de cinco, de la mañana y del turno tarde también. Esta canción los chicos la han aprendido porque cuando conmemoramos el Día de la Bandera, que es una de las efemérides que nosotros más conmemoramos en el jardín por ser la bandera, algo concreto y significativo que permite que los niños puedan aproximarse al pasado histórico de nuestro país, los chicos en esa oportunidad, con la invitación de todos los papás, cantaron la canción de Salve Argentina. Y bueno, y esta es otra oportunidad para que también puedan cantarla. ¡Gracias!